El precio promedio de los contratos de telefonía celular, dice este informe, disminuyó un 14%. El seguimiento del mercado de telefonía celular durante los primeros seis meses de vigencia de la portabilidad numérica realizado por la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación indica que el precio promedio abonado mensualmente para acceder al servicio de telefonía celular pasó de 1.079,67 pesos en diciembre de 2021 a 971,33 pesos en marzo de 2022 y que se registró un nuevo descenso en junio, llegando a 925 pesos. Por lo que concluye que la disminución de 14% en el costo mensual del servicio de telefonía celular es consecuencia directa de la vigencia de la portabilidad numérica. El estudio también señala que en estos seis meses el costo promedio por GB se redujo un 75% y destaca que el rendimiento de los GB se incrementó un 200% ya que en los planes con precio mensual entre 845 y 990 pesos a diciembre de 2021 se ofrecía un rendimiento de GB en el entorno de 10 GB a 40 GB mensuales y que actualmente los rendimientos de estos planes oscilan entre 40 GB y 100 GB.